Estos huevos están revueltos y yo te pedí huevos divorciados. ¿Ah, sí? Pues yo no tengo la culpa que se hayan reconciliado en el camino. No pararás de reír con las vivencias de la familia más peculiar de la televisión. Es una sobrina lejana. Yo la veo demasiado cercana. Estábamos viendo una película sobre una mujer que mató a su esposo porque creía que lo engañaba. ¿Dónde está mi mamá? Te dije que no me hicieras enojar. ¡Camila! ¡Cameros! ¡Si estas son una bola de viejas locas! Pues igual que... ¡Sí! La familia peluche. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Por Canal 11. Lo que quieres ver. El empleo de hoy. Se necesita administrador. Interesados, llamar al 8511-6406. Canal 11. Lo que quieres ver. Que tus mañanas estén llenas de humor. Con las mejores bromas en Cámara Oculta. Popcorn TV. Sábados a las 8 de la mañana. Por Canal 11. Lo que quieres ver. Está viendo el inspector Montalbano. Está viendo el inspector Montalbano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.